Bodegas Marqués de Villalúa el del año de los falsos ese estribillo a mi me encanta porque es que eso fue lo primero que salió, de las primeras cosas que salió antes que todo el repertorio ¿qué pasa Juan? que bien te veo Juan, adiós Juan te guía el carajo y es que esa es la realidad ¿o no? en muchos casos ¿cuántos nos encontramos? adiós Antonio que bien, adiós, cuando se vuelve dice y está resumido en un estribillo que lo clavamos que lo clavamos, ya te digo que salió incluso antes que el resto del repertorio, el estribillo fue de las primeras cosas Cádiz que también tiene personajes que da para sacar cosas el cel uno más manga de personajes el que enterado precisamente más se lo dije yo es el padre de Fali Mosquera el padre de Fali Mosquera igual ¿no? el personaje las patillas blancas el gorro ahí ¿qué pasa el yo? eso no es así perdona que te lo diga pero eso no es así ¿lo ves? ¿qué pasa yo? igual, eso es manga de o sea, todos los personajes que la he buscado sí, son personajes de Cádiz tiene una habilidad, tiene una habilidad enorme ese es otro tema también en Cádiz el tema de los tipos cuando hablaba muchas veces de los tipos y dice es que esto ha salido ¿y qué no ha salido ya? ¿y qué no ha salido? el tema de los tipos es muy complicado el tema de qué personaje coge lo puede coger ese repetirlo intentar hacerlo de otra manera pero es complicado coge un tipo y nosotros tenemos un tipo ahí parando que se llama los botijos de puta los botijos de puta pero desde que lo viste por eso decimos que hay que buscar primero el poder escribir de algo que es un personaje que tú puedas escribir porque nombres hay muchos porque el nombre en verdad el nombre de verdad es lo de menos tú eres el que hace el nombre bueno como los Beatles eran los los escarabajos los escarabajos trillis eso el nombre sería feísimo el fiesto de dónde están los Beatles ellos hicieron el nombre bueno bueno es muchas veces que veníamos hablando en el coche para acá pasa también muchas veces con el tema de las comparsas porque el otro día es curioso que estaba yo escuchando a Guillermo Río igual lo escuchaste ahí en Onda Cádiz que hubo una comparsa no sé de dónde era y que le dio un papel un escrito para que el comentarista de la radio explicara de lo que iba la comparsa y lo leyó él sí la comparsa no me acuerdo cómo se llama en el milo el tipo de Maripepa Marzó y lo explica la mujer no no pero el tipo todavía pero explica lo que tú quieres representar con la comparsa es decir en el 1800 invadieron las tropas y explicó un prospecto un prospecto entonces yo soy de los que opinan que eso no vale que eso no vale porque si tú en una agrupación la pones encima del escenario y tienes que explicar de lo que va a través de un comunicado lo importante es que tú pongas la agrupación en el escenario y que cuando te hayan cantado dos o tres segundos de la presentación tú ya sepas esto va de esto porque si no es que eso no vale los tipos es que fantasía de una esquina y después de otra cosa nosotros nos reímos mucho en el teatro nosotros nos reímos mucho en el teatro porque salen agrupaciones vestidas que se visten de una manera que nosotros en el teatro nos ponemos a mirarlas y le podemos poner nombres y todos los nombres valen porque a lo mejor se han vestido de piconero con una madroñera y tú te van a decir fantasía gaditana vale las musas de la hiel también le vale marea llena vale y todo el nombre que le ponga le vale porque son tan simples que así que así que paso doble serio o paso doble de humor últimamente estamos llevando una línea con Lolo Seda también que es la mitad del paso doble de humor y después la segunda parte nosotros lo hemos intentado también hacer otros años con el Gómez es que dependiendo por eso te digo que dependiendo del autor paso doble es crítica paso doble y también hemos intentado hacer paso doble de gracia de humor por eso en este caso al celu hay que alabarle y es muy difícil lo que hace el celu porque el celu tiene que hacer reír desde el minuto uno desde que empieza la presentación paso doble cuple precisamente el paso doble se le da bien por eso porque el paso doble es más largo y tiene más es un cuple largo pero es muy difícil lo que hace el celu y conseguirlo y los pelotazos que ha dado de verdad que es de y él sigue en su línea porque eso también pasa muchas veces en Cádiz que dependiendo del que se haya llevado el primer premio así los jóvenes o los que vienen tiran por ahí pues este año vamos a hacer cuando estaba Lolo arriba todo el mundo llevaba un montón metido y esto cuando gana el celu todo el mundo quiere hacer los pasos de gracia cuando gana un paso doble clásico de esto al año siguiente hay muchos pasos dobles clásicos y hay que no define un estilo sino se deja llevar por lo que está pegando y hay otros que no por ejemplo el celu mantiene su estilo mantiene su estilo el Manolín Santander otro que mantiene su estilo clásico de la viña y siempre van por ahí y yo eso lo alabo en el sentido de que bueno es su estilo y hay que respetarlo y bueno pregunta algo dime Gustavo dispara ¿consciente de que tú vas a pegar o no vas a pegar? hombre claro si pega no es igual que no pegue cuando hacéis el repertorio ¿no? cuando hacemos repertorio el tipo pensáis más en las galas que me hacé o en el coche no, no, no que va es imposible eso sería pensar digamos en esto no, dice tú ¿lo que puede reportar luego? no, eso es eso sale o no sale eso es imposible si tú pienses es imposible claro pero no si se piensa en el dinero no va a triunfar nunca primeramente se piensa en el teatro en triunfar en el teatro porque se hace para el teatro es más y después cuando nos preguntan muchas veces también cuando dice ¿la chingota con clase cómo se hizo? por la chingota con clase se hizo con las mismas ganas pero con las mismas ganas y con las mismas ideas que se hizo en las melladas olímpicas por ejemplo que es una de las que de las que peor ha quedado que eso no se sabe eso sale y sale pero las ganas siempre son las mismas y cuando tú tienes una idea de un tipo claro yo creo que cuando se va al tipo por eso la gente muchas veces cuando dice ¿y no se habéis dado cuenta durante el ensayo? pues no te da cuenta tú estás metido en el tipo estás cuatro meses y crees que lo que lleva es bueno la media olímpica ¿qué fue después de...? de chingota con clase la media olímpica fue después de la chingota y en los ensayos general había gente que decía mejor chingota con clase sí, 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 es verdad que triunfamos en el ensayo general y después no fue ¿qué dice la gente? después hay que estar en el teatro y exponerlo en el teatro el teatro no tiene que ver con el ensayo general porque en el ensayo general a todo el mundo le gusta a todo pero después hay que verlo disfrazado es como los pichas los pichas nosotros yo por lo menos me gustaba muchísimo no la pichas cuidado no, el tipo, el personaje pero cuando nosotros nos disfrazamos de pichas por lo visto dolió porque era para doler eso era un misarrasco vieron eso y yo mismo decía joe, el era que estamos y que se asusten de eso si todo el mundo le canta a eso todo el mundo le canta a eso a eso y al soso vamos a hacer claro y yo no entendí que por qué se asustaban de eso pero porque tú analizas las letras que llevamos y son todas buenísimas no hay nada que diga cosas feas está todo metido ¿qué pasa? la verdad de todo claro, yo creo que no, pero yo pienso que no porque tú analizas las letras y no estás pensando en en tu fa por ahí es la suerte es que también depende digo yo la suerte no es que tú ganes que los demás es malo lleváis 30 años y aunque no ganéis o seis cuartos o sea un cajonazo de sexto pero después te van a llamar igual o casi igual porque tiene trayectoria claro y después dependiendo también del que te contrata también sabes hay cinticotas que a lo mejor triunfan un año pero eso después a la hora de contratarlo la gente lo quiere porque la gente quiere ver los primeros premios pero bueno la gente tiene garantizado que si vamos nosotros va a Arcelo va a Quique Remolino ahí hay una antología ahí tiene donde tirar y la gente le gusta escuchar de otros años pero lo que tú dices yo creo que no yo creo que nadie nadie sería absurdo hacer una silicota pensando en él después primeramente en el teatro en el teatro sí la credencial por ejemplo mira te pongo un ejemplo uno de los que lo lleva por bandera siempre es Antonio Martín Antonio Martín hace una comparsa para Cádiz y lo hace pensando en Cádiz y los temas de Antonio Martín la mayoría la gran mayoría hablan por Cádiz y canta por Cádiz y sin embargo después trabaja por ahí y la gente canta en los temas de Cádiz ¿cómo? porque son de Alcalá claro es que claro es que es lo que hablamos antes ese tema es complicado de analizar esos dos comparsas porque ya te digo que y te comento lo que te comento vuelvo al tema que te comenté antes yo en el último oportunidad de hablar con Juan Carlos y con David y hay muchas cosas muchas cosas que tienen mucha razón por lo que se han ido hay cosas que tienen razón nosotros no pensamos no lo hubiéramos hecho de esa manera de irnos y de hay que luchar desde dentro como decimos nosotros pero hay cosas que tienen razón pero es que vuelvo a lo de antes hay que diferenciar lo que es la organización del concurso lo que es el tema monetario donde van esos beneficios como se hace eso y el tema de las bases del concurso ellos se quejan por ejemplo del año pasado de lo que le pasó con los gastos me parece que fue que los penalizaron por moverse en el escenario pues yo ahí estoy con ellos eso es absurdo eso es una tontería y ahí pienso yo que se equivocó el jurado totalmente porque estaban interpretando a Gato y por el simple hecho de moverse en la presentación le quitaron unos puntos que después no los llevó a la final si no hubieran estado en la final y bueno ya te digo que son cosas pero cuando los escucha hablar y el tema económico y muchas cosas que se mueven allí que están oscuras pues si tienen razón lo que si también pienso perdona es que esas cosas es mi punto de vista es mi opinión particular esas cosas se hacen y quedan mejor cuando te has llevado un primer premio tú llegas triunfas y dices y ahora el año que viene no voy ahora si te has quedado fuera y dices ahora el año que viene no voy pues eso suena a pataleta un poco y entonces todavía queda mejor cuando me he llevado el primer premio y ahora el año que viene no voy no sé es mi opinión particular y después que va a volver porque el año que viene y el siguiente va a volver y ahora con qué cara de presente vamos a ver ahora un fijo que me vuelve vamos a ver claro que antes guardaban esos rencores este año toda la gente está andando en el caso ¿cómo? sí no, no, claro de esos temas habrá escuchado paso doble este año se le ha cantado de todo y ese tema ha salido ha salido a relucir que ese que no que claro claro ellos te comentan y ellos la versión que yo he escuchado de ellos es que han intentado no entorpecer concurso y no no ir de kamikaze contra el concurso de Cádiz y por eso se han ido afuera a presentarlo porque yo creo que el mismo día del pregón de nosotros el día uno lo presentan en Cádiz tienen una gala de Cádiz y a partir de ahí es cuando van a empezar a cantar en Cádiz y no han querido la versión de ellos que no han querido un poco yo digo ir en contra del concurso que se está celebrando el concurso que a lo mejor hubiera sentado peor no sé yo es que no sé no sé ese tema concurso paralelo es que es complicado es complicado ¿qué contamos? ¿y te damos otra botellita de agua? venga ¿qué más que hay agua? vino después vino después ahí está por qué está un campo un campo mismo hay un paso doble cántate algo a ver a ver nos acordaremos igual no nos acordamos esto es un paso doble que dice en resumida cuenta lo que puede ser carnaval lo canta lo canta mejor mira para todas las enfermedades son buenos los carnavales según más dicho el doctor dice que un tango cuando te gusta te pone el vello de punta y eso es la mar de bueno para la circulación luego luego la letra que uno se aprende ayuda a controlar el seis mes que te entra de mayor y escuchar unos cuple vale por media farmacia eso siempre sienta bien tengan o no tengan gracia porque te puede ocurrir que te harte de reír con la cara del que canta salir en la cirigota una semana por la calle es como ponerse a dieta porque no se come nada y para el estreñimiento no hay remedio más castizo los tiones con erizo y su vino peleón y esto de mover las manos para la trocir lo mejor colesterol yo ya no tengo de tanto andar las cabalgatas me mantengo tiene razón no se equivocan los doctores cuando estoy aquí cantando se me quitan los dolores esta terapia nadie sabe lo que vale ole mi barcarna va que cura todos los males